Bienvenidos una semana más a Enfoque. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud de los Llanos Aridanes, el cual ha visitado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para conocer de antemano los avances que se han hecho en este sector. Nos acompañan. El presidente del Gobierno conoció de primera mano el avance de las actuaciones de ampliación y equipamiento de la sala de rayos X de este centro sanitario. La ZBS de los Llanos Aridanes atendió, en 2017, un total de 146.064 consultas, de las que 78.988 fueron de medicina de familia, 48.682 de enfermería, 16.231 de pediatría y 2.163 de enfermería pediátrica. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de su visita a la isla de La Palma, visitó el pasado viernes las obras que se están llevando a cabo en el Centro de Salud de los Llanos Aridanes, para conocer el avance de estas actuaciones que mejorarán la cartera de servicios que ofrece este centro y, por tanto, las prestaciones que se ponen a disposición de los pacientes atendidos por la zona básica de salud de los Llanos Aridanes. Su ubicación, el actual Centro de Salud resultaba apropiado, no solo para los usuarios del municipio, sino para toda la comarca de Aridane. Su disponibilidad inmediata, lo que permitiría un rápido abordaje de la obra sin necesidad de tener que llevar a cabo un largo proceso de sesión de suelo. La convivencia con los recursos propios de atención primaria, unidad de salud mental y la asistencia de una unidad de radiología. El nuevo proyecto de las urgencias del Centro de Salud de los Llanos Aridanes deberá contemplar entradas diferenciadas de ambulancias y pacientes, una zona de admisión compuesto para un auxiliar administrativo y un puesto de celador y un cuarto de reanimación cardiopulmonar, accesible desde la entrada de la ambulancia, una consulta de triaje adecuada a la organización asistencial, sala de curas, área de observación independiente del cuarto de RCP y con zona de preparación de medicación, así como una sala de administración de tratamientos. La Consejería de Sanidad espera poder acometer estas actuaciones a lo largo del año 2018, una vez que se disponga del proyecto de obra. La ZBS de los Llanos Aridanes abarca el término municipal de los Llanos Aridanes y el núcleo poblacional de la caldera, perteneciente al municipio del Paso. En cuanto a infraestructuras, esta ZBS cuenta con un consultorio local de Todoque y el Centro de Salud de los Llanos Aridanes, que dispone de servicio normal de urgencias que cubre la atención continuada con presencia física de personal sanitario. Actualmente, la ZBS atiende a una población de alrededor de 19.500 pacientes con tarjeta sanitaria individual, de las que 16.839 corresponden a medicina de familia y 2.221 a pediatría. A lo largo del 2017, en la ZBS de los Llanos Aridanes, se han atendido un total de 146.064 consultas, de las que 78.988 fueron de medicina de familia, 48.682 de enfermería, 16.231 de pediatría y 2.163 de enfermería pediátrica. Lo primero, la visita a la isla de La Palma es de ámbito sociosanitario, esta tarde va a estar en otras dos residencias, hoy está aquí en el Centro de Salud de los Llanos de Aridanes. ¿Se ha puesto en marcha un nuevo servicio? Bueno, estamos evaluando, piensen que hemos mejorado los recursos de sanidad y de servicios sociales a finales del año pasado, en agosto, con una ley de crédito extraordinario que nos ha permitido poder afrontar diversas mejoras en el ámbito sociosanitario y a principios de año también firmamos con los cabildos el plan de infraestructura sociosanitaria. Eso es lo que hemos visitado hoy, la consejera de Política Territorial, Nieves Leidy, y en caso con la alcaldesa de Los Llanos y luego con el alcalde de Breña Alta, pues lo que vamos a es ver cómo está repercutiendo la población esas mejoras y si tenemos que seguir mejorando, que seguro que sí. Hoy hemos estado aquí en el Centro de Salud, hemos podido ver la sustitución del suelo, el equipo de rayos, las mejoras un poco de personal y de especialistas que se han ido incorporando y también la mejora notable que ha tenido la isla de La Palma en cuanto a la bajada de las listas de espera, en un 49%, que es un dato muy destacable, esto que duda cabe que nos anima a seguir trabajando intensamente y seguir mejorando porque a pesar de que los datos son francamente buenos, para nosotros no es suficiente, sigue habiendo gente en listas de espera y tenemos que bajar los tiempos y las personas y eso, bueno, es gracias al compromiso de los magníficos profesionales que tenemos en la sanidad pública. Sí, señor Tobijo, yo quería preguntarle dos cuestiones en el ámbito sanitario, una puramente en sanidad, cuánto dinero sería necesario en la isla de La Palma, desde su punto de vista, para conseguir que las listas de espera se rebajaran todavía más y estuvieran unos parámetros de normalidad y de una atención de calidad y sin demasiadas esperas para los pacientes y por otra parte, si son suficientes los 26 millones de euros que se han firmado en el plan sociosanitario con el cabildo insular de La Palma para atender el notable envejecimiento de la población que tenemos en la isla de La Palma, el despoblamiento que también tenemos y lo que se ha dado en llamar ya en La Palma y se ha hecho popular fuga de cerebro, puede afrontar la isla de La Palma con esos 26 millones de euros en cuatro años, la atención a tanto anciano, a tantas personas, sobre todo en lugares que están muy alejados de los, de ahí, por parte, la primera, el gasto sanitario es infinito, continuamente aparecen nuevos tratamientos más caros, que curan enfermedades o patologías que no se curaban con anterioridad, por lo tanto todo el dinero que se pueda poner en sanidad va a ser insuficiente, otra cosa es que el incremento del presupuesto en sanidad nos va a dar una notable mejora del resultado, como ya nos lo está dando, y nosotros aventuramos que a lo largo del 2018 se va a notar todavía más, se va a invertir un equipo de un millón de euros en el hospital, se van a hacer distintas obras en los centros de salud y todo eso va a repercutir en la calidad asistencial de los ciudadanos, insisto, todavía nosotros no podemos decir nunca que vamos a estar satisfechos en sanidad, pero que se va a mejorar sin lugar a dudas, y en cuanto a la atención sociosanitaria, que en la medida que se mejore también se mejora la sanitaria, porque muchas veces las personas mayores acaban en los centros sanitarios porque no son debidamente atendidos o no tenemos capacidad en el sociosanitario, lo que vamos a poder duplicar las plazas que se ofertan en la actualidad, pero no solo va a ser en centros, porque al final la atención a los mayores es un programa mucho más transversal, estamos hablando de envejecimiento activo, estamos hablando de mejorar la alimentación, estamos hablando de la atención domiciliaria, a los mayores no les gusta acabar en un centro, prefieren acabar en su entorno, y en muchas ocasiones la dependencia no es tal como para acabar en un centro, sino que con una persona que se pueda atender dos o tres veces a la semana, pues es suficiente, con lo cual tenemos que afrontarlo de manera transversal y así lo estamos haciendo desde el gobierno, invirtiendo muchos recursos, como 26 millones de euros para duplicar las plazas sociosanitarias, pero también con programas de llegar lo más entero posible y lo más autónomo posible a la mayor que sea posible, y después cuando ya no puedes y necesitas ayuda, poder, digamos, ofrecerte alternativas que no sea la de meterte en un centro. Muy bien. Por otra parte, y volviendo al inicio de las preguntas, quería preguntarle si Rajoy ha llegado algún compromiso con usted con respecto a las instrucciones que dé al Partido Popular en Canarias con respecto a la reforma electoral, en función de cómo vaya la negociación. No, no, en el día de ayer nosotros lo que pudimos es hablar sobre el REF y los plazos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y hablamos del Estatuto de Autonomía. No se habló, hablamos de la situación en Cataluña y la preocupación de que esto pueda llevar a un retraso, una parálisis, y el presidente del Ejecutivo, el presidente Rajoy, dijo que en absoluto, que se va a seguir cumpliendo la hoja de ruta tal y como lo hemos hablado, pero en cuanto a las relaciones políticas aquí en Canarias, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Partido Popular y por lo tanto eso le compete al Partido Popular de Canarias. Presidente, ¿hay preocupación al gobierno por la falta de agilidad en La Palma con los fondos FEDECAM o no? Bueno, es cierto que algunos alcaldes nos han llamado, preocupados por la ausencia de licitación. Los fondos del 16 se justificaron y nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento de todas las islas y hemos encargado una auditoría del 17. Cuando tengamos los datos, pues bueno, veremos si la preocupación es debido a que es debido y por la alta institucional yo personalmente hablaré con el presidente del camino. ¿Pero es normal pedir tantas prórrogas? ¿Lo puede incluir en una situación de normalización institucional o La Palma le preocupa más que el resto de islas? Porque La Palma se ha nombrado más que el resto de islas, los alcaldes de La Palma se han quejado más que en el resto de islas. Es cierto que los alcaldes del resto de las islas, yo personalmente no he tenido quejas y sí es cierto que los alcaldes de La Isla de La Palma en tres ocasiones han hablado conmigo al respecto, pero que a mí me gusta hablar con los datos en la mano y no aventurar ni cuando tengamos los resultados de la auditoría que se ha estado elaborando por todas las islas, veremos qué es lo que ocurre en La Palma y el gobierno va a colaborar para solucionar. No nos olvidemos, porque al final las noticias suceden tan rápidamente, que este fondo de desarrollo es un fondo precisamente para generar economía y empleo en la isla y eso tiene que impactar presupuestariamente. El gobierno quiere que todo el dinero se ejecute en La Palma, que no se pierda ni un solo euro y que las infraestructuras se hagan para mejorar la competitividad de la isla y tener más oportunidades para que la gente encuentre trabajo aquí. Y esa es la voluntad del gobierno y en esa voluntad el gobierno va a colaborar con toda la capacidad que tenemos y además eso es algo que yo personalmente se lo he comentado a Nieves Leidy, la consejera de Política Territorial y que ella, por supuesto, siendo además de aquí, va a poner todo su empeño. Pero es evidente que vamos con mucho retraso, ¿no? Bueno, hasta que tengamos el resultado de la auditoría, yo no puedo hablar. Preocupación hay. ¿Los alcaldes me han llamado? Por supuesto. Y lo que tenemos es que solucionarlo entre todos, porque siempre... Bueno, yo no había hablado con él antes, no sé si estaba más o menos distendido, ¿no? Pero sí es cierto que hay ya... Bueno, por llamarlo de alguna manera, necesidad de la vuelta a la normalidad. No podemos mantener este circo, no podemos mantener el descrédito internacional. Yo estuve precisamente... Venía de Bruselas, del Comité de las Regiones, donde se aprobó por unanimidad el dictamen que propusimos desde las regiones ultraperiféricas y que presentó Canarias. Y que duda cabe que ahí incluso se habla de este asunto, ¿no? No creo que sea una buena imagen. Y desde luego, los que nos gusta preocuparnos por los problemas reales de los ciudadanos, como el que tengo a las espaldas, la sanidad, la educación, los servicios sociales, pues lo que queremos es tener tranquilidad para resolver los problemas de los ciudadanos y no estar pendientes de si se aplaza, no se aplaza, si es telemático, si no es telemático. Yo creo que eso no es lo que esperan los ciudadanos, ni de España ni desde Canarias se lo puedo garantizar. Vale, chicos. Venga, gracias. 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 Presidente, nos explica brevemente los motivos de su visita. Bueno, hemos querido venir a La Palma en el día de hoy precisamente para hacer un repaso sobre cómo se está percibiendo la población y qué resultados están teniendo las mejoras presupuestarias en sanidad, en educación y también en servicios sociales. Y hemos venido, como aquí en este caso, Centro de Salud de Los Llanos, a ver ejemplos concretos desde la sustitución del suelo, las pequeñas obras, la introducción de un aparato nuevo de radiología que hace más productivo y todavía mucho más cómodo que todas esas placas queden en el historial directamente del paciente. Y sobre todo para escuchar a la gente y ver si de verdad está anotando la mejoría y la verdad es que la gente está respondiendo favorablemente y más en el caso de La Palma donde hemos reducido a la mitad de la lista de espera. ¿Piensan seguir invirtiendo en 2018 en el área de salud de la isla? Pues por supuesto, hemos mejorado más de 300 millones de euros el presupuesto. En este año 2018 la comunidad autónoma va a tener el mayor presupuesto de la historia de la democracia en sanidad y lo que de verdad nos interesa y nos importa en el gobierno es que eso tenga un impacto real en la población, en su mejora de la calidad asistencial. ¿Cuál es para usted la mayor carencia que presenta el área de salud de La Palma? Bueno, yo creo que todavía hay que hacer un trabajo en infraestructura, que poco a poco lo vamos a ir haciendo y también tenemos que ir mejorando la introducción de nueva maquinaria y nuevos equipamientos para ser más productiva y lo más importante es personal. Muchísimas gracias. Gracias. A la situación de la inversión, de la licitación y la justificación de los fondos de desarrollo de Canarias, en qué situación nos encontramos, es lícita la preocupación que está expresando el Partido Popular a nivel insular por esta situación, por el miedo de tener el riesgo cierto, dicen ellos, de una posible devolución de los fondos si no se agiliza este proceso. Bueno, lo que está claro es que los fondos que han sido gestionados por los ayuntamientos, en este caso los fondos de empleo, se han utilizado de forma correcta. Los alcaldes lo que le hemos pedido es que el Cabildo nos diga qué justificación ha hecho de los fondos del año 2016, del año 2017, porque estamos hablando de 18 millones de euros en un caso y de 14 millones en otro, respecto a infraestructura. Eso lo hemos solicitado, esta semana además hemos tenido reunión solicitada por parte de los empresarios del suroeste de la isla de La Palma, quejándose y trasladándonos su preocupación para que así se la traslademos al Gobierno de Canarias y al propio Cabildo Insular. Nosotros seguimos pendientes, es decir, de las obras que tenemos pendientes, es verdad que nos dijeron que en diciembre estaban licitadas, después en enero estaban licitadas, pues seguimos pendientes. Ayer justamente recibíamos una comunicación del Cabildo, relativo ya por fin, que todavía no la teníamos, de todas las obras cerradas y planificadas a lo largo de los próximos años y lo que queremos es empezar ya, hay proyectos que ya tienen toda la documentación, no todos los proyectos de todos los ayuntamientos tienen la documentación, pero sí los que tienen y tienen el visto bueno, pues que salgan a licitación. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa después el atasco que se pueda producir en el servicio de contratación del Cabildo Insular. Seguimos también sin saber exactamente las personas que iban a ser contratadas para ayudar si están contratadas o no están contratadas. El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, contrató a 24 personas en el mes de mayo para agilizar el FEDECAM. Son cuestiones que nos preocupan. Yo entiendo que el Cabildo tiene unos tiempos, pero de luego la ciudadanía no espera. Y también lo que le hemos trasladado aquí al presidente es relativo al centro comarcal de urgencias. Yo creo que es una demanda histórica de este municipio, de toda la comarca, y quedo en darme respuesta en los próximos días, porque nosotros seguimos reivindicando justamente que es necesario ese centro comarcal de urgencias en el Valle de Aridane. ¿Y el presidente le ha dado algún viso de que eso podría estar incluido dentro del marco presupuestario de este año? Tomó nota. De las tres reivindicaciones que hicimos fue la media estancia, la situación de la ambulancia en la comarca y el centro comarcal de urgencias. Vamos a esperar a ver qué nos dice desde el Gobierno. Es verdad que la anterior consejería tenía una planificación, no sé si se corresponde con la actual consejería, pero lo que sí es necesario es que es una demanda y una necesidad del municipio. Muy amable. Muchas gracias. La alcaldesa termina. Por otro lado, hemos visitado Punta Gorda para acudir a conocer un poco más el mercadillo y ver lo que nos ofrece. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! El Mercadillo del Agricultor de Punta Gorda abrió sus puertas en agosto del 2002, con el objeto de potenciar el comercio local de los productos propios de la zona. En él se pueden encontrar, ante todo, calidad y garantía de origen de los productos. Se ofrecen, de manera directa, del productor al consumidor, una amplia oferta de productos de alimentación, frutas, verduras, carnes, quesos, mieles, vinos, repostería tradicional, tartas, mojos, etc. Además de numerosos productos con certificación ecológica, agricultura, queso, vino y pan. Asimismo se puede encontrar una amplia y colorida oferta de productos artesanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Este paraje, además de su encanto paisajístico, refuerza su atractivo al conformar una zona recreativa dotada de mesas, asadero y un parque infantil en plena naturaleza, cuyo conjunto goza de gran popularidad entre quienes buscan un lugar tranquilo en el que pasar un día en familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.